Seguimos hablando de Lucía Pérez, no la dejamos en paz, pero en realidad no la dejamos en paz porque necesitamos justicia. El fallo contra los asesinos, los femicidas de Lucía Pérez fue nefasto. Hoy, 5 de marzo, en La Plata, se organizó un ruidazo por parte de la familia de Lucía Pérez y muchas organizaciones feministas estar acompañando este ruidazo. Seguramente este video lo vas a ver cuando ya pasó, pero en realidad tenemos que recordarlo todos los días. Lucía Pérez fue violada, fue empalada, fue asesinada de la manera más cruel y tremenda. Y los asesinos tienen una condena pedorra por otro tema, por algo de los pacientes. Noemí Frenke es referente de Actrices Argentinas, es compañera nuestra en Actrices Argentinas, es una gran militante. Se fue a La Plata y vamos a escuchar qué nos dice. Vamos a escucharla. Un colectivo que consiguió, el colectivo Mula Vaca, bueno, también formamos parte de esta comitiva, algunas actrices de Actrices Argentinas y otras van por sus propios medios. Hay muchos colectivos que se están acercando al ruidazo que convocó la familia de Lucía Pérez frente al Tribunal de Casación de La Plata, donde el tribunal se tiene que expedir con respecto a si libera o no a los acusados del feminicidio de Lucía, que ya de por sí solo fueron condenados 8 años de prisión por tráfico de estupefacientes. Se niega que Lucía fue violada y asesinada por estos sujetos. Bueno, se ha pedido la anulación del fallo, pero bueno, la distancia del día de hoy es esa mientras espera el resultado del jury al tribunal de primera instancia, que fue el que absorbió a uno de los acusados y le dio esta pena ridícula a dos de ellos. Y bueno, el ruidazo es para seguir insistiendo para que la justicia patriarcal deje de accionar de esta manera, donde lo que se hizo fue estigmatizar a Lucía, señalarla como que no podían haberla violada porque ella tenía mucha actividad sexual. Bueno, una cosa espantosa, todo como se ha manejado este caso, así que bueno, Marta, la mamá de Lucía, su familia y todas las mujeres, hay muchas mujeres que viajan desde Mar del Plata, las amigas de Lucía que llevan adelante muchísimas acciones para seguir motorizando esta lucha por justicia. Era la palabra de Noemí Frenkel, con todo el dolor y con toda la angustia y con toda la impotencia que significa tener que salir y salir y salir a las calles para que la justicia no sea patriarcal y machista. Yo quiero agradecer a mi colectiva amada de actrices argentinas por todo el trabajo que se está haciendo. Hace poquitos días nada más, ayer antes de ayer, Telma Fardín y Tamara Dawidowicz, que lo digo siempre mal y nos van a matar. No, 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 nosotras no nos matamos. A nosotras nos matan. Fueron a la cárcel de Córdoba a visitar a Slavia Sagainas, un tema que vamos a abordar aquí en Para Contarte Mejor y en Ojos Bien Abiertos. Acordate que estamos con ojos bien abiertos todas las mañanas y durante todo el día vas a tener la información y la palabra de los protagonistas de la radio, www.unicacontenidos.tv. Un campo que dé el evolucionado urgente y soy la mujer más feliz del mundo. Este es nuestro refugio de trabajo, de lucha, de resistencia, de diálogo, de debate y de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!